la procuraduría fiscal del distrito judicial de la ciudad de santiago a través del departamento de falsificación e investigaciones especiales inició este miércoles los interrogatorios de dos médicos que elaboran para salud pública señalados por supuesta falsificación se trata de prien al monte y robinson santos este último director nacional del gabinete de salud los funcionarios llegaron al referido departamento de la fiscalía ubicado en la dirección regional cibao central de la policía nacional poco antes de las 9 de la mañana respondiendo a un citatorio de la procuraduría simplemente hablando de un titular más elaborado porque es la directora de la defensa la notificación se le cita simplemente simplemente un mensaje por whatsapp no era nada de participación y era un titular más elaborado muchísimas gracias y ntn su noticiero regional robinson polanco y y y y y y y y